¿Qué significa para ti ya llevar tantas temporadas? ¿Qué significa para ti ya llevar tantas temporadas y ser favorita del público? Pues la verdad es que es una bendición, agradecidísima con la vida, con Televisa, con mis productores, con Jorge, con Pedro, con mi familia de 10 porque es otra familia para mí y obviamente para el público, ¿no? Que gracias a ellos seguimos haciendo temporadas, este año vamos a hacer la octava y la novena temporada de familia de 10, entonces pues muy muy contenta, muy honrada y muy halagada. Una mujer muy consentida porque has podido estar en otra televisora y aquí, ¿eso significa que te quieren? Pues agradecida, la verdad es que chamba es chamba y yo estoy agradecida de verdad siempre con el trabajo, con la gente que me quiere tanto en donde yo sea que esté. Oye, ¿y de dónde sacaste? ¿Quién te basaste para ser tu personaje único? Pues la verdad es que es una creación, obviamente de los escritores viene esta idea, pero uno siempre le pone algo de dentro, ¿no? Entonces, por supuesto que Martina debe tener cosas en Mariana Botas, eso sin duda alguna. Pues enhorabuena, muchas gracias. A ustedes que estén muy bien, gracias siempre. Bye. Gracias.